Soñar que escucha música de acordeón, este sueño significa que estará ocupado en una actividad o distracción que lo alejará de la tristeza y el retraimiento. Si el sueño estuviera acompañado de una sensación de nostalgia, ocurrirá una gran tristeza en su destino, posiblemente a causa de la enfermedad o muerte de un ser allegado. Si la música que escuchara fuera alegre, habrá mucho éxito y vivacidad en sus relaciones sociales, tendrá muchas invitaciones. Soñar que usted toca el acordeón, presagia éxito y equilibrio absoluto en sus relaciones amorosas. Si tocara una melodía triste, obtendrá el amor de su ser querido debido a una revelación hecha en una circunstancia muy triste y lamentable. La unión será feliz y duradera. Si el acordeón está desentonado, este sueño de para que se entristecerá mucho debido a una enfermedad o problemas graves que perturbarán a su ser amado. La unión será feliz y duradera.